Lo que nosotros hacemos básicamente es vender costumbres mexicanas a través de luchadores o personajes plasmados en tela o peluches. ¿Esto por qué? Porque actualmente creo que no tenemos como tal un producto o un peluche que nos identifique como nación o como lo que somos, como una gran cultura en México, que somos extensamente ricos en lo que es tradiciones, costumbres, gastronomía, música y básicamente es lo que yo trato de sobre rescatar y plasmar en estos muñecos. ¿Cómo nace esta idea? Fue muy chistoso porque salió a través de un proyecto escolar, surgió con la idea, nos dejaron hacer un muñeco que representara alguna etapa de la historia y yo decidí enfocarme en México esto porque dije ¿para qué irme a otro país? Y aquí tenemos todo, aquí tenemos cultura, tradiciones y es un país muy grande. Empecé con la idea de crear un luchador, los muñecos son la esencia de la lucha libre, esto porque creo que ahorita tiene un auge muy grande en lo que es México y a nivel mundial y la lucha libre mexicana es muy conocida a nivel mundial y uno de los espectáculos y un símbolo muy emblemático de lo que es México. Por eso fue que yo decidí plasmar y hacer un luchador mexicano. ¿Y cómo empezaste con el proceso de industrialización? Fue porque conocimos a un inversionista y nos dijo ¿sabes qué? Es que si yo necesito capacidad de producción o te hago un pedido de 200, 300 o 100 piezas mensuales, ¿cuál es tu capacidad de producción? Y dije pues es que yo lo hago mensualmente, te puedo hacer pintados a mano 10, 15, ¿no? Fue que yo empecé a buscar procesos, métodos y tiempos para sacar esta nueva versión que ya son las intenciones. ¿Cuántos te compró el inversionista? Fueron alrededor de 20, de entrada, porque después ya vinieron recomendaciones por parte del inversionista. ¿Te convino? Sí, sí, sí. ¿Te obligó a ser más profesional? Exactamente y aparte me ayudó y me abrió las puertas también para que yo pudiera crecer ya como pyme y poder lanzar el producto al mercado como tal. Era un proyecto escolar, ¿cuándo decides hacer un proyecto empresarial, un proyecto de vida? Cuando vi que la gente estaba muy interesada en el mismo y ya el hecho de que inversionistas o gente ya que está involucrada dentro del mundo de lo que es las pymes incubadoras, centros de negocio. ¿Te incubaste? Sí. ¿Dónde te incubaste? Yo soy egresado de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Yo soy egresado de ahí y ahí fue donde me incubé. Ah, sí, yo estoy en la prepa ahí. O sea, el Valle de México. Oye, dime entonces, ¿hoy cuántos personajes? Actualmente tenemos seis personajes, todos, como te comentaba, es plasmado y dirigido a lo que es 100% México. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, al Mariachi, que es el Mariachi Infernal. Es Mariachi Infernal, exactamente. Infernal. Tenemos a Furia Azteca, que por ejemplo su máscara en el presente tiene símbolos emblemáticos de lo que es el calendario azteca, la serpiente emplumada. Tenemos también al Nopaleiro. Nopaleiro. Exactamente, tenemos al volador de Papánclea, que se llama Papáncleco. Tenemos también al chile vengador. Papáncleco. Exactamente. ¿El chile volador? Vengador. Sí, es mejor que sea vengador o que sea volador. Exactamente, cuidado. Si es volador abusado, pónganse abajo de una mesa, ¿no? Vengador. Bueno, si hay gato volador, porque no existe. O una vaca voladora, ¿no? Sí, exactamente. Si llegamos complicando las cosas, es un chile vengador después. Exactamente, tenemos también un jaguar, que se llama Jaguarico. ¿Jaguarito? Jaguarico. Rico. También tenemos a otro personaje que se llama Luis el Mojado Bravo. Esto es como un pequeño homenaje a todos los inmigrantes que van a Estados Unidos. Sí, claro. Y este, es el que está aquí. Ah, es una taza. Exactamente. Con su máscara. Exactamente. Y cuando se lava la taza, habrá que retirarle la máscara. Sí, exactamente. Y entonces se identifica quién es el personaje. Son las famosas tazas enmascaradas. Tazas enmascaradas. Exactamente. Enmascaradas. A ti te va a contratar Hacienda. Sí. O lo de la taza enmascarada. Sí, porque muchos, muchos van a traer. Y además es rudo. Sí, sí, sí. Y duro. Dolores ya es ruda. Sí, sí, sí. Dejo de ser técnica, ya es ruda. Ruda y va con todo. Y va con todo, sí, bueno. ¿Cuántos luchadores? Yo no sé. Tú eres aficionado en la lucha. Exactamente, sí. Aparte de que me encanta todo. Yo soy participante de la lucha de la vida. Pero tú también, aparte de todos. Creo que actualmente todos somos luchadores por la vida. Y sin máscara aparte. Sí, es que no nos alcanza para la máscara. No nos alcanza para la máscara. Antes nos alcanza para el calzón. Exacto. Pero bueno, dime, ¿cuántos personajes hay en la AAA? Uy, son bastantes. O sea, en cuestión de luchadores son infinidad de personajes. Ahorita los que estamos trabajando con AAA es Supermuñeco. A ver, Supermuñeco. Exacto, Dr. Wagner. Dr. Wagner. La Parca. Wagner, ¿cómo se escribirá? Como el músico. Wagner. Exactamente. Mínicos diera Wagner, ¿no? Exactamente. Mínicos diera, el músico haber tenido una máscara. Y la haber luchado en la arena México. Después, ¿qué más? Este, tenemos a La Parca. La Parca. Y a Máscara Sagrada. Máscara. ¿Y vas a aumentar? Sí, ahorita ya estamos también en pláticas para poder ampliar la línea de luchadores ya profesionales. Ahora, ¿esos son específicamente pensados para niños? Para niños, este, esos sí que son niños, igual volvemos al tema de Chabelo, desde cero hasta cien años, ¿no? Y se pueden, este, aventar, morder, este, pelear con ellos, lo que sea. ¿De qué relleno están? Es algo no sintético. Precisamente cuidando también toda esta parte de lo que es, este, la situación ecológica. Muy bien. Es el que estamos trabajando en eso. Oye, ¿y capacidad de producción? Pues, ahorita tenemos mensual aproximadamente de 500 a 1000 piezas mensuales. Piezas. Ahora, ¿viene esta la primera generación o la segunda generación de Máscalados? La primera generación, ya estamos trabajando. ¿Cuándo viene la segunda generación? Pues ya para el segundo aniversario de la empresa como tal, se lanza también la segunda temporada de personajes. ¿Y cuántos más vas a soltar? Van a ser como otros seis, yo creo. Sí, pero vas a mantener a los primeros. Exactamente. O sea, ya vas a ser una familia de 12. Exactamente. Entre hermanos, primos y demás. ¿Vas a recurrir a personajes como? Exactamente, estamos trabajando en personajes como Quetzalcóatl, Cláloc, el guerrero jaguar, también, o lo que es el guerrero águila, y personas o cosas muy, este, identificativas de lo que es nuestra cultura como tal.